Mira, tuve una depresión muy fuerte. Terminé con mi novio y me sentía muy mal. Sentía que el mundo se me venía encima. Pero ya me di cuenta de que tengo que salir adelante porque la vida sigue, ¿no? Y la verdad es que hasta me da pena decirles a mis papás que me puse así por eso. ¿Sí, sí me entiendes? ¿Me das tu palabra de que solo estabas triste por terminar con tu novio? ¿De que no hay nada más? Sí, Sebastián. Te doy mi palabra de que estuve triste por terminar con mi novio. Está bien, voy a confiar en ti. Pero te voy a estar observando con mucho cuidado. Y no te has librado de la promesa de visitar a la psicóloga nueva, ¿eh? En cuanto entre a la escuela. Sí. Oye, Sebastián, es que mira, hay otra cosa. ¿Te puedo pedir un favor? Y bueno, cuando me dieron la lana me di cuenta que era lana robada, sucia. Dinero que sabrá Dios de dónde venía. Además ganaba en apuestitas. Uy, qué delicado, Sor Valdomero. Entonces lo agarraste y lo quemaste así nada más, porque sí, que más de 30 mil pesos. No entiendes, hijo. Me cae que tú sí eres Valdomero. Perdóname, mi fraca, si alguna vez tuve la duda de que este hijo tan guapo fuera mío. Porque nadie que no sea Valdomero puede ser tan necio y tan decente. Me cae que sí, joven. Es mi hijo, babosote, pero es mi hijo. Qué bonita familia. Le vale gorro que se adoren los dos. A mí quién me va a pagar esos fregados 30 mil pesos. Mira, este... Mira, cabeza de pollo espantado. Si bien entendí, mi hijo te ganó ese dinero a la buena. Así es que podía quemarla, desayunársela con chilaquiles o gastársela en palitos chinos y le daba la gana. Un buen tinte para el pelo también. O un buen tinte para el pelo, como dice mi hija. Así es que no te debe ni un quinto, ¿verdad, hijo? No, nada. Y además, mi querido güero pistolero, tú me bajaste las llantas. Así que si alguien le debe dinero a alguien aquí, eres tú a mí, imbécil. Así que regrésate del agujero a donde saliste antes de que me dé por cobrarte, por favor, sí, imbécil. Eso de ser payasos es de familia, ¿verdad? ¿Ya te viste en un espejo? Oye, Valdomero, ¿y por qué me vas a cobrar más? ¿Por la bajada de llanta o por la bajada de vieja que te doy? No, 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 no. ¿Te dolió? ¿Te ardió? Shh, shh, shh. No vale la pena, no vale la pena, no vale la pena. Mira, estúpido, a Giovanna la voy a querer toda la vida, pero ya la dejé ir. ¿Nunca? ¿Nunca? No vas a volver a provocar con ella. Nunca. ¿Y si te dijera que las cosas no van a ser así? No, 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 no me vas a decir nada, ¿cómo ves? Mira, ven, cállate, ¿ves? Porque tú para mí no eres nada. Nada. Píntate las raíces. Bueno, a darle, púrle. ¿A dónde va el número? ¿Ya vienes a molestar a Giovanna otra vez? ¿Dónde queda y queda, imbécil? ¿Eh? No, yo no vengo a molestar a nadie, aventurado. Nada más venía a estar bien seguro de que la Giovanna ya está en otra cosa y ya vi que sí. ¿Te cae, maestrita? Pues qué lento eres para captar los mensajes, ¿eh? Si encima de eso vas a venir a molestar. Mira, imbécil. ¿Qué? ¿Qué miedo? Más te vale que cuides a la Giovanna. ¿Eso? Porque ella es la mejor muchacha del mundo. ¿Y sabes qué? Yo creo que no te la mereces. Pues, pero bueno, ya si ella te escogió, pues ni modo. Nada más eso sí. Hijo, cuídala como así fuera tu vida. Porque si no, por Dios, te juro que te vas a arrepentir. Por estas. ¿Ok? ¡Ok! La voy a cuidar. Eso, eso, eso. Llegale. Eso, mamá. Así me gusta. Y por estas me voy a arrepentir. Payaso. Adiós, payasito. Hola, Giovanna. Vine a ver si ya te decidiste. ¿Vas a andar con ella? ¿Eh? Pues vas a aguantar que hoy te haga la vida imposible. ¡Vas a bailar en este momento, Demian, ¿me oíste? A ver, sácame. ¿Eh? No vas a tener que sacarte, muchachito. Porque si no te vas, llamo a la policía. Y te estás haciendo su gran acoso. Y es delito. Mira, si yo fuera tú. Mira, si yo fuera usted, estaría viendo qué hacer para entretenerme y no molestar a la gente. Muchacho, ¿hay un teléfono por aquí? Sí, señora. Necesito hacer una llamada. Mira, Giovanna. Te veo que diría que no estés tan ocupada, ¿ok? Y que no estés con gente que no tiene nada que ver. Y le prometo, señora, que voy a seguir sus consejos. Ojalá y usted te lo enseñara. Sí, claro. Ah, y llámane a la policía. Eso y acoso sexual y esas cosas. No te vayas. Anda, anda, me voy. Gracias, señora. Ay, Inés. ¿De veras le ibas a hablar a la policía? ¿Cómo crees? Pero algo teníamos que hacer, ¿no? Nada, mija, tranquila. Pues me encanta toda la idea, Inés. Mira, si hacemos la fiesta así va a ser mucho menos cara para mí. y más trabajo, Giovanna. Ya acabé mi turno, Enriquito, así que deja de enchinchar. Pues podrías estar pagando horas extras con todo lo que has faltado. Pues a Yasmín no le pareció así, como ves, qué lástima. Tú sigue faltando y vas a ver lo que le parece y lo que no. Ándale, pues, órale, sí. Ale, ale. Problemas con los hombres. Ay, con este inmenso. Y con Demiani. Y con León. Creo que lo vi hace un rato. Vino a verte y el tal Demián lo desanimó. ¿Qué? Ay, no, no, Inés. León, León me vino a ver, ¿de veras? ¿Me lo juras? Sí, bueno, yo no sé si era él, pero... Mira, si era... si era guapísimo, así como medio despeinado y medio fachoso, entonces sí era él. Pues sí, suena como el muchacho que vi, yo creo que sí era él. Ay, no, Inés, no. No te angusties. Seguramente volverá. Si te quiere, volverá. No, no, no lo creo. Es más, ¿sabes qué? Debe... Debe de haber venido, no sé, para... para cualquier otra cosa, pero no... no a verme a mí. Ay, ¿sabes una cosa, Inés? ¿Cómo me gustaría poder hablar así con mi mamá como hablo contigo? ¿Cómo me gustaría, Inés, tener una hija con la que pudiera hablar como hablo contigo? Ay, hay mucho amor en el aire. Que eso es bueno para amigos, ¿eh? Muy bueno. Ajá. No, 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 no es tan fácil, morro. ¿Cómo que no, León? Pues no. ¿Quieres a la Giovanna, sí o no? Pues claro que quiero a la Giovanna, la adoro, morro. ¿Cómo prego que...? ¿Y ella te quiere a ti? O sea, bueno... ¿Te quiere o no? Claro que me quiere, baboso. Sé que me quiere. Se lo veo en los ojos. ¿Y entonces? Entonces nada, maestro. Estás muy chavito como para entender eso. Mira, ya entenderás un día que aun cuando la gente se quiera, aun cuando se mueran el uno por el otro, aunque que sienten así, que no pueden respirar y... Hay veces que no se puede, punto. ¿Pero por qué? Porque... Porque las cosas son complicadas, no es tan fácil como parece. No, no, León. Ustedes los adultos las hacen complicadas. Si tú y esa chava se quieren, pues deben estar juntos y ya. Pero no, antes de todo lo complicadote, como mi papá, que el lugar dice al norte por mi jefa y estar todos juntos como familia, se va a enredar con la de los quesos. Oye, ¿y tú qué, eh? ¿Cuándo nos sales con la noviecita o qué? No, no, eso es que hiciera la Sabrina, pero... Pero no, ya no me meto en esos nidos. La Sabrina está guapita, está bonita. ¿Sabes a quién se parece? A la Giovanna cuando era chiquita. ¿Qué es la que eres? Otra vez pensando en León, Giovanna. Ay, Inés, es que no me puedo quitar de la cabeza que me fue a buscar hoy al restaurante. No voy a poder dormir si no sé para qué fue. Pues háblale a Yasmín y pedirle que le pregunte a su bola de cristal que quería a León. ¿Qué te parece? ¡Ay, Inés! ¡Ay, Inés! ¡Ay, Inés! Buenas noches. Ay, qué bueno que llegaron porque sin ustedes esta cena era más triste que el alimento del títulos. ¡En serio!